Sara, si entré con visa de trabajo, ¿mi hija ciudadana me puede pedir? Claro que sí, Sara. Una persona que entra legalmente con cualquier tipo de visa de trabajo humanitaria, de estudiante, de turismo, puede después hacer un ajuste de estatus si su hija ciudadana es mayor de 21 años y se hace todo el trámite dentro de Estados Unidos llamado el ajuste de estatus. Pero hay que saber cuándo entró, etc., para que no crean que pidió la visa de trabajo y a los días la hija la va a pedir, van a decir, ¿por qué no la pidió su hija desde un principio? Porque fue a la embajada a pedir una visa de trabajo, está cometiendo fraude, siempre piensan mal, ¿no?, los inmigrantes. Entonces, asesorarse antes de ingresar esa solicitud, pero si ella tiene 21 años, existe la posibilidad de que ella la pida sin salir. Gracias. 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 Gracias.